El resumen del partido donde Bolivia cae 4-1 frente a Venezuela. Me daba cuenta que iba con todo Venezuela en esa acción con Soteldo y luego para tirar el centro al primer palo de Rondón que es a la fábrica. Por esa banda, Hernández y Matís trabajan. Más Hernández en el de Boral por el medio para Rondón. Jairo se quedó, atención, Rondón abajo, gol. Gol venezolano. En la noche de Rondón, Jairo devoró un poco el salir. Y Rondón lo aprovechó a la media vuelta y adentro. A ver si hay poder de reacción de la selección boliviana. Está 2 abajo, vendrá atención para Moisés. Abrió, está britado el conejo, recibió el centro. Atención, aquí está, por el descuento, gol. Gol. Y como siempre con el guante en el zapato derecho al centro y aparece Miranda. Bruno, señoras y señores, de adentro. 2-1 el partido para la esperanza de Bolivia. Miranda lo hizo. Dos goles en este partido. Con su doblete está ganando Venezuela 2-1. Qué corto, Lampe. Uy, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Gol venezolano. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Se la lleva, Rondón Otero, entre dos. Hay falta. Y aquí... ...honestamente, no había mala fe. Billy, Sotildo, entrega para Otero, Otero, que filtró ese balón para Rondón. Qué golazo. ¡Gol! Qué definición. Tremel.